Muchas gracias, Caro. Buenos días a todas. Gracias, Caro, por la confianza y por la oportunidad. Realmente estoy contenta de estar aquí. También un poquito nerviosa, pero estoy contenta porque creo que es de parte de Dios y el Señor me ha dado esta palabra. Y hoy quiero hablarles de Jesús. Así de fácil, ¿verdad? Así de sencillo y único. Quiero hablarles de Jesús. Y tenemos un salmo, el salmo 127.1 que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Y podemos seguir leyendo ese salmo 127 que está muy hermoso, ¿verdad? Porque si nosotros no fundamos nuestra vida en Jesús, no va a durar, no va a persistir. Entonces, hoy eso es lo que queremos, poner un buen fundamento en nuestra vida. Y para eso quiero orar, ¿sí? ¿Me acompaña? Sí, Señor. En esta hora pedimos que Tú hables a nuestro corazón, que inundes nuestra vida con Tu presencia. Que podamos contemplarte, que podamos verte, que podamos oírte. Que Tu palabra en nuestro corazón se haga un rema y que podamos vivirla de acuerdo con Tu voluntad, Señor. Muchas gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que uses mi boca, Señor, que no hable yo por mi propia cuenta. Porque no busco mi gloria, busco Tu gloria, Jesús. Y yo te pido que Tú seas exaltado y glorificado hoy, porque se trata de Ti, Jesús. Amén. Pues, en verdad que este es un tema muy sencillo. Yo creo que tú me vas a decir, yo ya me lo sé, yo ya lo había oído, yo ya lo conozco. Y qué bueno. Pero si es la primera vez, también qué bueno. Porque es algo básico en nuestra vida cristiana. Es algo sencillo, pero es algo fundamental. Sí, el apóstol Pablo nos dice ahí en Primera de Corintios que ahí cuando estaban los de Corinto como discutiendo, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de otra persona, ¿sí? Y ellos discutían, pero les dijo Pablo, espérense, espérense. ¿Saben una cosa? Pues ninguno de nosotros tiene importancia. Uno sembró, el otro regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Así es de que ustedes no se estén peleando aquí por de quién son, porque el único que importa es que somos de Jesús, dice. Pero eso sí, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya tenemos y ese es Jesucristo. Nadie puede edificar sobre otra roca, sobre otro fundamento, solamente sobre Jesús. Y por eso en esta mañana yo quiero hablarte de esto, porque, digo, podría hablarte de cinco pasos para ser mejor esposa o diez para ser mejor mamá o no sé. Me vas a ver cuántos temas hay, pero si yo no te comparto a Jesucristo, eso se te va a olvidar. Si no sirve, está muy bien. Yo no estoy en contra de los libros ni de los mensajes motivacionales y que te hablan acerca de cómo ser mejor en esta vida, porque queremos ser mejores, ¿verdad? No estoy en contra de eso. Pero si nosotros dejamos el fundamento por un lado, de nada nos sirven todas esas pláticas y todas esas cosas. Porque lo primero es lo primero y lo primero es el fundamento. Dice también en el libro de Mateo, ¿verdad? Que el que funda su casa sobre la roca, van a venir tiempos difíciles, van a venir vientos, van a venir cuánta cosa, pero la casa permanecerá porque está fundada sobre la roca. Y no así en esos que fundan su vida sobre la arena, sobre todas esas cosas que son a veces buenas, pero que no tienen una consistencia fuerte, firme para estar bien fundamentado. Y ese es Jesucristo. Y por eso hoy quiero hablarte de ese fundamento, de Jesucristo, de nuestra roca, de esa roca firme. Y fíjense que hace como unos tal vez cuatro o cinco meses que yo sabía que iba a compartir hoy, porque Caro nos dio un rol de fechas y yo sabía que iba a compartir hoy, pero dije falta mucho, falta mucho. Y luego el Señor me hablaba una palabra y decía, de eso voy a hablar. Pero pasaban una otra semana y el Señor me hablaba y decía, de eso voy a hablar. Y entonces iba cambiando. Pero un día estaba yo leyendo la escritura y estaba leyendo el libro de Hebreos. Y en ese libro en verdad quedé cautivada. En verdad dije, de esto sí voy a hablar. Porque tocó mi corazón de una manera que ya lo había leído muchas veces. Y lo he leído, la verdad no sé ni cuántas veces. Pero en esta ocasión yo dije, esto lo tienen que saber todas mis amigas, esto lo tiene que saber toda la iglesia, esto lo tenemos que saber todos los cristianos. Entonces, eso me cautivó. Pero después, como a los tres semanas o por ahí así, en el busca, estábamos leyendo Hebreos, ¿se acuerdan? Y yo dije, ya me ganaron la plática. O sea, ahorita ya todas van a saber de Hebreos. ¿Y qué les voy a decir? Y entonces, me dijo el Señor bien lindo y me dijo, pues no que se trata de mí, no que se trata de mí, no que no es nada tuyo, no que se trata de mí. Y yo dije, sí, Señor, y persistí. Después, hace unas dos semanas, mi esposo compartió acerca de la libertad en Cristo y pues más o menos le apoyo ahí con el bosquejo y todo eso. Digo, no, esto es lo que yo iba a decir. O sea, no. Y entonces yo dije, está bien, el Señor me volvió a decir, no que se trata de mí. O sea, si se trata de mí, esto es lo que yo quiero que digas, no lo tuyo, no lo que viene para que tú quedes bien. Y entonces, pues les quiero hablar de este libro, el libro de Hebreos. Este libro no tiene un autor conocido, pero lo escribieron para recordarles a los judíos que se habían convertido al cristianismo acerca de Jesús, porque ya estaban dudando, ya estaban pensando, ¿será que hice bien en convertirme a Jesús? A lo mejor estaba bien en mi judaísmo, en mi religión, en todas las prácticas que yo hacía. Y entonces, este autor escribe sobre Jesucristo, porque Él es nuestro fundamento, porque si nosotros no nos basamos en Él, o si no le conocemos, entonces vamos a estar dudando. Yo no digo que ustedes estén dudando, pero si alguna vez te has preguntado, ¿será que cuando yo vaya al Señor y desde ahora que estoy yendo y que me estoy preparando y que leo la Biblia, etcétera, la verdad parece que me ha ido peor o me ha ido mal? ¿Será que hice bien? ¿Será que es verdad? Y todos necesitamos confirmar la existencia de Jesús en nuestra vida, estar conscientes de quién es Él, qué hizo por nosotros, cómo es que estamos aquí. Él es el motivo por el cual estamos en este momento reunidas. Y vamos a ver que vale la pena, vale la pena. Quiero empezar leyendo aquí en Hebreos del 1 al 3, que dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Cuando leí estos tres versículos, Dios, me tardé horas, o sea, me tardé horas y me tardé días y me sigo tardando, porque estos versículos nos hablan de quién es Jesucristo, realmente quién es Él. En el libro de Marcos, cuando Jesús estaba ahí en el monte de la transfiguración, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo, a Él escuchen. Jesús, o sea, Dios nos dijo, escúchenlo a Él. Y aquí en Hebreos nos dice que el Señor habló muchas cosas a través de los profetas, pero que en ese tiempo y en este, Dios nos está hablando a través del Hijo. Dios nos está hablando a través de su Hijo. Ellos, los apóstoles creyeron quién era Jesús y por eso ellos vivieron de tal manera que no les importó morir por la causa, por Jesús. A ellos no les importó padecer, a ellos no les importó ser perseguidos, ser apedreados, ser crucificados inclusive también, pero no les importó porque ellos estaban firmes en esa roca, en Jesucristo. Y para muestra, aquí puse algunas escrituras que nos llevan a comprobar que ellos estaban convencidos y que están escritas en la palabra de Dios y que si están escritas en la palabra de Dios, por lo tanto, es verdad. Y si ponemos la siguiente, por favor, espero que puedan verla, pero aquí, por ejemplo, en el Salmo 2, en el Salmo 2, el Señor habla acerca de que Él le dio a Jesús todas las naciones como herencia. Y saben que el Salmo 2 es un Salmo cortito y que yo les invito a leer. Yo siempre dejo tarea, ¿eh? Entonces, esta es una de ellas. Lean el Salmo 2. Al principio, el Señor nos habla de que las naciones están en su contra, de que todos ahorita dicen vamos a desligarnos de Dios, que Dios no nos gobierne, nosotros podemos, nosotros sabemos gobernar y quieren independizarse de todo lo que signifique Dios. Pero el Señor dice, en esa parte intermedia del Salmo 2, Dios nos dice que Él le dio al Hijo todo. Dice, yo he puesto en Sion a mi Rey, a Jesús y le he dado todo. Dice, pídeme, tan solo pídeme y te daré por herencia las naciones. Así que ustedes, naciones, dice la parte final, les conviene buscar a Dios, les conviene amar al Hijo, les conviene amar a Dios, porque si no lo hacen, Dios dice que Él se está riendo de todo lo que está pasando en el mundo. Él no ha perdido el control, Él tiene el control de todas las cosas. Aunque las naciones, aunque el mundo parece estar de cabeza, Él tiene el control, Él sigue teniendo el control y esa es la confianza que hoy vamos a adquirir al conocer más de Jesús. Entonces, ese Salmo 2, por ahí se los dejo. Luego, por otro lado, dice que Dios, mediante el Hijo, creó el universo. Y aquí dice, en Colosenses 1, 16, dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es para Él la gloria, es por Jesús, es por Jesús que estamos aquí. Él creó todo a través del Hijo. Él lo creó todo. Dice después en la siguiente, el Hijo irradia la gloria de Dios y podemos ver aquí en Segunda de Corintios 4, 6, que dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si queremos ver la gloria de Dios, busquemos el rostro de Jesucristo. Ahí la vamos a encontrar, ahí está la gloria de Dios porque el rey de este siglo, el Satanás, el enemigo, dice que ha cegado el entendimiento de muchos para que no le conozcan, pero Dios mandó que resplandeciera la luz. ¿Se fijan cómo hay una enemistad? Esa enemistad siempre ha existido entre el mundo y Dios, entre el enemigo y Dios. Pero tenemos la seguridad de que si buscamos el rostro de Jesucristo, vamos a poder ver su gloria, vamos a poder ver la gloria de Dios porque ahí está reflejada la gloria de Jesucristo. Y está muy bien que busquemos sus manos, le pedimos cosas al Señor y estamos siempre en comunión con Él, pero cuando contemplamos su hermosura, su belleza, su rostro, experimentamos la presencia de Dios, experimentamos esa gloria del Señor. Y como nos decía Caro ahorita, si lo queremos hacer corporalmente, los miércoles estamos teniendo tiempos tan hermosos en la presencia de Dios que podemos ver su gloria porque nos enfocamos en el rostro de Jesucristo. Y yo quiero verlo y estoy ansiosa porque llegue el miércoles. Y claro que lo podemos también buscar en casa, o sea, yo no estoy diciendo que no, es verdad, lo podemos buscar en nuestro lugar secreto, ahí a solas con el Señor, podemos contemplar la hermosura de Jesús y podemos contemplar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Pero si quieres hacerlo corporalmente, vente el miércoles, conéctate el miércoles a estos tiempos de oración. Dice, después seguimos aquí donde dice que expresa el carácter mismo de Dios. Jesús expresa el carácter mismo de Dios. Jesús les dijo a, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos al Padre, Él muestra su carácter, Él vino no a condenar al mundo, sino a rescatar al mundo de sus pecados, porque ese es el corazón del Padre, eso es lo que el Padre quiere. Y eso, a eso vino Jesús, a mostrarnos el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su gracia, todo lo que Dios tiene para sus hijos. Y dice, después aquí, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y este, este libro de Juan también es otro de los, de los más, que no puedo pasar del primer capítulo, porque nos habla de quién es Jesús, ¿verdad? Dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea, Jesús. Se fijan que la palabra está con mayúscula. Dice, el que es la palabra, o sea, Jesús, existía desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús fue, es y será por siempre. Él lo sostiene todo por medio de su palabra. Y después dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y qué mejor escritura que esta de en Filipenses 2 donde nos habla de eso, ¿no? Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Jesús es Dios y Él está sentado ahorita a la derecha del Padre porque pronto va a regresar, pronto regresará, de eso voy a hablarles un poquito más adelante, pero Él tiene ahorita toda la autoridad en Mateo 28 eso nos dice de que toda la autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y así es, entonces fíjense que les leí varios versículos, les leí hebreos, les estoy leyendo la Biblia, o sea precisamente no pueden decir es que yo no tengo confianza en eso, pero si lo dices te invito a que leas la Biblia ¿verdad? y en este libro de Hebreos, Hebreos tiene 13 capítulos, tiene 13 capítulos y ahí encontré 37 referencias del Antiguo Testamento, ahí en esos 13 capítulos hay 37 referencias del Antiguo Testamento que están en 53 versículos, a mí me llamó mucho la atención porque cuando tú abres tu Biblia ahí en el libro de Hebreos ves muchas de las letras en cursiva o están con otro tipo de letra y eso quiere decir si tienes un asterisco ahí en tu Biblia te vas a la referencia y ves que ah, pues esto se refería al Salmo 2, ah, pues esto se refería al Salmo tal, esto se refería a Isaías, esto se refería y hay 37 referencias del Antiguo Testamento, 37, ¿se imaginan? o sea, que cada capítulo del libro de Hebreos menciona por lo menos una vez, por lo menos una vez el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir esto? que toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y tenemos que leer toda la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la mayoría de estas referencias se refieren a Jesús, pero ¿cómo si Jesús no había nacido? ¿pero cómo si Jesús no había venido a la Tierra? Pues se trata de Él toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde que dice que estaban creando el mundo, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús es desde entonces, entonces yo te quiero invitar a que leas la Biblia, a que leas la Escritura y que veas tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, si seguimos en la siguiente por favor, busca a Jesús, busca a Jesús en las Escrituras, yo sé que nos buscamos a nosotros mismos y está muy bien, o sea, está muy bien porque en Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, en otras traducciones dice a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, o sea, si te enseña a vivir bien, si te enseña a cómo mejorar tu vida, a cómo tener una buena familia, si te enseña todo eso, pero hay un fin, hay un propósito, no es precisamente para que vivas wow, wow, qué bien, o sea, no tengo preocupaciones, tengo todo, tengo salud, tengo dinero, o sea, no, a fin de que hagas toda buena obra que el Señor ha preparado para que andemos en ellas, si, si seguimos, por favor, dice Efesios 2.10, verdad, dice que somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿cuándo? ¿cuándo preparó esas cosas? Mira, yo crecí con esta, crecí en Cristo con esta enseñanza, que la Biblia es el manual del fabricante, ¿por qué? Porque ahí te enseñan y te dicen y tú vives y todo y estoy de acuerdo, claro que sí, es el manual que tenemos para vivir mejor, pero es más que eso, la Biblia es más que el manual del fabricante, es más que solamente enseñarnos a vivir mejor, porque la Biblia nos enseña el plan que Dios tiene y ha tenido por toda la eternidad para nosotros, para la humanidad, ese plan que Él estableció desde siempre, desde siempre, si ponemos por favor la que sigue, la que sigue por favor, hice esta pequeña línea del tiempo, por eso quería mostrárselas, porque sabemos que Dios es eterno, no sabemos porque a Él nadie lo creó, Él existe y siempre ha existido, después tenemos un acontecimiento muy importante que es el nacimiento de Jesús, todos lo conocemos, Él dividió la historia en el antes y en el después de Cristo y vivimos después de Cristo, ¿verdad? en el 2022 después de Cristo, ¿sí? pero sabes que Jesús va a venir nuevamente, hay una segunda venida en la que Él va a estar con nosotros, ¿cuándo? no lo sabemos, la Escritura no dice cuándo, ¿verdad? no nos dice, pero dice que estemos preparados, que estemos alertas, que estemos pendientes de su venida y cuando Él venga vamos a reinar con Él mil años, mil años después de los cuales tendremos la primera venida de Dios Padre en la tierra, ¿no te asombra esto? ¿no te llena de emoción, de gusto? ¿y por qué puse esta línea del tiempo? pues porque nuestra vida en esa línea del tiempo está bien cortita, está bien chiquita, dice la Escritura que vivimos 70 años o hasta 80 los más robustos y no, y bueno, claro que hay de 102, de 100, sí, pero es pequeñísima a comparación de toda la eternidad que existe en Dios, Él es eterno, Él siempre va a existir y si nosotros lo buscamos a Él y estamos tomadas de su mano, podemos dejar esta tierra, pero nuestra línea también va a continuar eternamente con Él, ahí a partir de cuando tú naciste, no sé cuándo, pero a partir de ahí tengas 30, tengas 50, 60 o los años que tengas, a partir de ahí podemos pertenecerle a Él y podemos vivir para Él, con Él, porque también existe la otra, la otra parte, si nosotros no aceptamos a Jesús, si nosotros no vivimos para Él, pues ahí se acabó y vamos a vivir una eternidad, pero en otro lugar, en otro lado que no te quiero hablar ahorita porque ahorita se trata de Jesús, entonces vamos a buscar a Jesús en las Escrituras y vamos a ver que todas hablan de Él y ahora si me la regresas una, por favor, ahí esa Escritura en Juan, que es otra palabra, rema que me llegó hace como unos dos años y lo compartí precisamente con las mujeres también, pero sigue siendo un rema en mi vida, esta que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida, sí, sí es verdad, a veces nos enfocamos tanto en nosotros, queremos buscarnos en las Escrituras, a ver dónde está México, a ver dónde dice que yo voy a triunfar, voy a vivir, etcétera, pero las Escrituras hablan de Jesús, déjame decirte, o sea, somos una parte en esa línea del tiempo importante y muy importante porque el Señor creó obras para que nosotros anduviéramos en ellas como ya lo leímos en la Escritura, pero ¿saben una cosa? Eso no, eso no es todo, Jesús está en la Escritura y entonces Jesús nos da también ahí una Escritura en una advertencia para no desviarnos, dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descubrimos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Otra traducción nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y deslizarnos es ir poco a poco perdiéndonos de lo que Dios ya estableció en su palabra y es muy fácil y esto se los tengo que decir porque es también algo que yo traigo en mi corazón. Si quieres ponerme la otra escritura que está en Colosenses 2 que dice no presten atención a lo que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría pero que sólo son enseñanzas humanas esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo eso dice la traducción al lenguaje actual y la reina Valera nos dice que nadie nos engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que están de acuerdo con las tradiciones humanas y no de acuerdo con lo Jesús dice y esto nos está sucediendo nos está sucediendo les digo traigo esta carga en mi corazón muy fuerte y es por todas las mamás que tienen hijos pequeños que tienen adolescentes que tienen jóvenes porque se están dejando llevar por otras enseñanzas sutilmente se dejan engañar en verdad me quedé con los ojos así cuadrados al ver en las redes sociales como mis mis alumnas que tuve en la secundaria están poniendo esto porque son ahorita mamás y son mamás que están educando a hijos y esas enseñanzas les dicen sabes que no no eduques a tu hijo o sea no impongas tus convicciones déjalo que él decida respétalo es un ser humano y si si es un ser humano y si lo quiero respetar pero las convicciones yo se las voy a sembrar porque la escritura dice que instruyas al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él otra otra otro post que vi también decía que eduques a tu hijo de acuerdo con esa parte en Efesios que dice que ya no educa a tu hijo desde el punto en el que dice padres no exasperen a sus hijos o sea no exasperes a tus hijos y es verdad es verdad está en la Biblia en la escritura pero el versículo número uno de Efesios 6 dice que hijos obedezcan en todas sus padres porque eso les va a traer larga vida es la primera promesa para los hijos que la Biblia tiene se fijan como se sutilmente se va tergiversando la escritura nuestros jóvenes nuestros niños son una generación muy importante tú me vas a decir ayadmín pero tú porque viviste en los años cincuentas o sesentas y ahorita estamos viviendo en otra época muy distinta ahora se educa así déjame decirte una cosa si es verdad yo viví en otra época mis hijos en otra época pero la palabra de Dios sigue siendo la misma ella no cambia la escritura no ha variado Dios no se ha equivocado y si la palabra dice que enseñes a tus hijos a obedecer tienes que enseñarlos a obedecer aunque estén chiquitos dice que la necesidad está ligada al corazón del niño pero la vara de la corrección la va a alejar de ella entonces yo veo estas cosas y digo señor cuando perdimos de vista la escritura cuando nos desviamos para meter lo que el hombre dicta lo que el hombre está diciendo y yo creo que esto es muy peligroso es muy peligroso porque si es verdad que ya no vivimos en mi época vivimos en otra más difícil a mí no me tocó vivir esto ni a mis hijos pero a sus hijos o a sus nietos mis nietos también les va a tocar otra situación más difícil y la palabra sigue siendo la misma la palabra no cambia eso tenemos que cuidar de no desviarnos de esa palabra ya se me acabó el tiempo y tengo como la mitad de mi mensaje entonces quiero que nos enfoquemos en Jesús lee Hebreos lee el libro de Hebreos ahí vas a encontrar que Jesús es todo es todo en la vida sin Él nada vamos a poder lograr Él rompió el velo del tabernáculo que estaba que tenía Moisés en el cual el sacerdote una vez al año entraba una vez al año y ahora Él abrió Él rompió el velo y podemos entrar libremente ante el trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro por eso podemos nosotros orar por eso podemos dirigirnos al Padre por eso podemos estar aquí porque Jesús pagó el precio y yo no sé Él hizo el sacrificio perfecto Él hizo el sacrificio perfecto se ofrecían becerros y machos abríos y de todo para que con la sangre de estos animales quitara el pecado de la humanidad pero sabes Jesús pagó una vez y para siempre Él lo hizo todo y ya no tenemos que volver a hacer sacrificios el libro de Hebreos también nos dice que los sacrificios que ahora vamos a ofrecer son sacrificios de alabanza y de adoración por medio de Jesucristo esos son los sacrificios que le agradan a Dios entonces en verdad yo les animo que busquen a Jesús porque cuando Jesús vino al mundo le dijo a Dios no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado pero me has dado un cuerpo para ofrecer no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado y luego dije aquí estoy oh Dios he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras eso lo puedes leer en Hebreos 10 4 al 7 Jesús tomó el cuerpo humano y padeció por nuestra culpa él cargó todo lo que nosotros habíamos hecho mal todos nuestros pecados todas nuestras maldades él las llevó en la cruz y a él le dolió porque así como era 100% Dios él también era 100% hombre cuando fue a la cruz y cuando le dijo al Señor padre si es posible que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y esa copa era la copa de la ira de Dios que nosotros merecemos que nosotros merecemos si no vamos a Jesús yo te quiero invitar a que hoy no te lleves precisamente el mensaje de que ay cuánto me ama Dios cuánto me ama Jesús soy especial para él él hizo todo por mí es verdad es verdad y eso lo sabemos de sobra pero hoy llévate esto gracias Jesús porque lo hiciste por mí gracias Jesús porque sufriste en mi lugar gracias Jesús porque aceptaste el sacrificio gracias Jesús porque sin ti no podía entrar al trono de la gracia gracias Jesús porque tu sacrificio fue perfecto gracias Jesús te amo Jesús y espero con anhelo tu venida espero con anhelo tu venida te amo Señor te amo Jesús porque no hay nada más importante que tú porque tú eres el todo porque tú eres nuestra razón porque tú lo hiciste perfecto todo gracias porque te costó un precio alto tu preciosa sangre gracias Señor te bendecimos te honramos te glorificamos te amamos te contemplamos nada podría pagar el precio que tú pagaste yo no lo podría hacer yo necesitaba un salvador yo necesitaba que alguien viniera a pagar por mí yo te necesito Jesús yo te necesito Señor perdónanos porque el mundo quiere independizarse de ti desde chiquitos nacemos con esa intención de ser independientes de estar apartados de hacerlo yo misma pero todo me lo has dado tú Señor todo todo me lo has dado tú y yo no quiero vivir independiente yo quiero vivir dependiente de ti quiero depender de ti en todo te necesito Jesús ven 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 pronto yo yo no yo yo no no yo Gracias por ver el video.